Con la banda del ejército ecuatoriano iniciamos el cuarto día de combate RTS, la primera competencia de la noche, un partido de fútbol. Cada equipo llevó a un jugador invitado, en el caso de la noticia, Nicolás Asensio, ex seleccionado nacional y ex jugador de Barcelona. Un invito igual de compartir, un poco obviamente ustedes son de la noticia, siempre con la seriedad, se dan la información a todo el país, pero nosotros obviamente le ponemos un poquito de profesional y poderle ayudar y compartir, yo creo que lo importante es compartir en esta parte deportiva. En el segundo tiempo logramos empatar y nos fuimos a los penales, aquí ganamos 3-0. Ahí va Nicolás Asensio, Marcelo, gol. Un invitativo a Jorge, pateó a gol. Gol, 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 gol. Ahora el equipo de la noticia va subiendo como la espuma. Esa es la ley, así es, la ley vivida y la terrenal, hace justicia. Mira la noticia, la noticia, la noticia, la noticia, la noticia. En la final la noticia compitió con el equipo de Vamos con Todo, donde empatamos a 3. Y nos fuimos a los penales. Ganamos 4-3, gracias a la excelente participación de Nicolás Asensio y el gran esfuerzo de nuestros jugadores. Gracias por ver el video.